Llegó el trascendental homenaje a los trabajadores del Hospital Militar de Holguín, Fermín Valdés Domínguez, por los 40 años de creada la institución, que brinda servicios de salud de excelencia a oficiales y civiles, así trascendió en acto de reconocimiento a la insignia entidad hospitalaria. El Fermín Valdés Domínguez tuvo un importante rol en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19 en la provincia, salvando vidas de cubanos y extranjeros. Atendieron más de 6.000 pacientes, entre ellos niños gestantes, cuérperas y significativo, los 128 nacimientos en esa difícil etapa. El enfrentamiento a la pandemia provocada por la COVID-19 para nosotros constituyó un reto. Solo contar con un colectivo de profesionales como el nuestro, con el sentido de pertenencia, logramos salir victoriosos. Nosotros aprovechamos esta ocasión y que llegue a todas las personas que estuvieron aquí presentes en ese momento, nuestro eterno agradecimiento. Por sus méritos, los trabajadores reciben hoy con decoraciones y reconocimiento especial del ministro de las FARC, el general de cuerpo de ejército, Álvaro López Miera, a los que se suma también el agasajo del partido, el gobierno y de otros organismos del territorio. En nombre de la dirección del partido de la provincia, del gobierno y del pueblo ordinero, con el cariño y el respeto que ustedes se han ganado, muchas felicidades. En abril de 1983, la institución nació como puesto médico de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, luego de vino policlínico y desde 2018, hospital militar, con una amplia trayectoria que lo hacen acreedor de varios lauros, en el que resalta la bandera de proeza laboral y la orden Carlos J. Finlay. Desde Holguín, María Agnís Alba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.